¡Hola a todos! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todos! 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 gran corte de pelo. Bienvenidos a todos al programa número 35 de las crónicas del nuevo mundo. Programa número 35. Casi nada. Bueno, como os decía, hoy estamos en el programa número 35 de las crónicas del nuevo mundo y el título del programa llegó la blanca nieve y crecieron y crecieron los enanitos. Y esto viene a cuento y a colación de que últimamente parece que no dejan de ocurrir cosas. Eso parece, ¿verdad? Que no dejan de ocurrir cosas. Bueno, pues aquí estamos nosotros para lo que venga. Sea bueno o sea malo, pero no traigamos lo malo, hombre. Vamos a preocuparnos de traerlos buenos porque dicen que año de nieves, año de nieves, año de bienes, dicen por ahí, ¿no? Bueno, en principio hemos arrancado el año y a ver qué ocurre ahora. La cuestión es que estamos en el programa número 35 de las crónicas del nuevo mundo. Llegó la blanca nieve y los enanitos crecieron. Que se te vete y que no se sale, que se parte como cristales, que está en el aire y es una sombra, solo es un sueño y tú lo sabes. Bueno, tengo muchísimas novedades que contaros. Muchas novedades. Mañana estamos en la SNAP, en la SNAP de Sevilla. Haremos una firma de disco y también haremos cuatro o cinco temas en directo, ¿vale? En esa SNAP de Sevilla. Ya tengo preparado el repertorio, haré alguno adelanto esta noche de lo que voy a hacer mañana. Año de bienes para quien lo tiene, dice Maribel. No, yo lo que me venía a referir con esto, Maribel, es que los refranes pues a veces son una tontería, ¿no? Porque no tienen por qué ni estar en lo cierto ni acertar. Muchas veces dependen de la propia superstición. Otras veces sí es verdad que dependen de la sabiduría o de la sabiduría de un pueblo que tiene sus propios refranes. Y otras veces pues simplemente son frases hechas que hemos heredado, ¿no? Entonces pues en este año en el que estamos, que acabamos de arrancar el año 2021, pues hemos arrancado con estas nieves, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Aparte de un asalto al Capitolio, aparte de un disparo en los números que ya sabíamos que iba a ocurrir. Lo que pasa que como que el gobierno ha pasado un kilo, ahora nos echa las culpas a nosotros, pero ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Y está ocurriendo. Repuntes, ahora la gente con las manos echadas a la cabeza, pero yo creo que no debemos echar las manos a la cabeza, porque esto ya se veía venir. Entonces, el año de vienes viene con las nieves, acabamos de arrancar con las nieves. Nos traerá este refrán la verdad. Yo creo que es más interesante que haya salud primero que vienes. Si el bien es a nivel de sanitario, pues me alegraría de que estuviese aquí. Si es a nivel de pasta, pues también sería bienvenido. Pero lo importante, lo primero es la salud y la vida, que es lo más importante. Entonces, tras esta ola de frío tan importante que estamos pasando, vamos a ver lo que nos deja la ola de frío. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Qué es lo que nos trae, ¿no? Y qué es lo que nos encontramos tras este paisaje que acaba de arrancar. Estamos ya en la segunda semana de enero, año 2021. Superaremos en cuestiones... Buenas noches a mi compadre Paco. Un besito, compadre. Decía, superaremos en historias surrealistas al 2020. Pues la verdad es que yo no me planteo nada ni siquiera eso. Yo lo único que me planteo y lo único que en lo que me fijo... Mira, ahí están mis compadres. Está mi comadre Mari y mi comadre Paco. Ahí, ahí. Así me gusta. Lo único que me planteo en este 2021 es que la afrontemos con esperanza y, sobre todo, con solidaridad. Y que nos demos cuenta de que esto no ha pasado y que estamos en otro momento súper fuerte de contagios y de historias y tenemos que estar todos juntos. Y sobre todo haciendo las cosas bien. Que hay mucha gente que lleva partiéndose la cara desde hace mucho tiempo para que todo esté bien. Así que, por favor, por favor, por favor, vamos a echar cuenta. Buenas noches para la gente de Madrid. Madrid hemos entrado mal. Bueno, habéis encontrado un momento histórico, otro momento histórico que es esa nevada tan importante que nos ha llegado. Entonces, muchas veces parece como que las frases hechas, los refranes y los cuentos forman parte de una misma cosa, ¿no? Entonces, ese año de bienes, pues lo mismo no es un año de nieve. Lo mismo es un año de que nos van a seguir dando la lata y vamos a seguir de la misma manera. Pero yo soy positivo en ese sentido. Y creo que es muy importante que cada uno barramos nuestro patio para después encontrarnos la calle divina. ¿Vale? Entonces, pues nada. Arrancamos en este segundo programa del año, en las Crónicas del Nuevo Mundo. Programa número 35 ya. 35 programas. Y tengo un montón, pero un montón de novedades que daros. En primer lugar, el videoclip de los cristales rotos ya está listo. Dios mío, cómo ha quedado ese videoclip. Estoy súper contento. El videoclip ha quedado impresionante, la verdad. Muy, muy contento con esa grabación en medio de la montaña en el Parque de los Acornocales, que la verdad que fue una experiencia increíble. Lo pasamos impresionante grabándolo. Nos estuvimos jugando el pellejo en varias ocasiones que el coche se caía por una cuesta porque era prácticamente un camino de cabras. El coche no escalaba más. Después nos mojamos, subimos la montaña, la bajamos y rematamos en el Castillo de Santa Catalina, en Cádiz. Y os digo de verdad que el resultado de este videoclip es una auténtica chulada. Pero una auténtica chulada. Una pasada de las buenas. Estoy muy, pero que muy contento. Muy, pero que muy contento. Estoy buscando aquí, estoy buscando... Aquí está. Este tema, que va a ser el próximo single, que saldrá en breve, tanto con su videoclip, que son los cristales rotos. Estoy súper contento y emocionado. Deciros también, que mañana, como os he dicho, estamos en la FNAC de Sevilla, filmando discos. Sé que tú te vas y a mí no me interesa. Tú dices que te va a quedar. Me duele la cabeza. Pues sí, Pepillo. Cogimos una buena mojada, como dice Pepi aquí en Instagram, pero a veces las cosas cuando son más difíciles, fue una pequeña locura que se nos ocurrió. Y a veces las cosas cuando son más difíciles, después el resultado es una auténtica pasada. Ya acabo de ver hoy el vídeo que me lo han dado David y estoy alucinando. Me encanta lo que hay. Me encanta. Por otra parte, tengo otra noticia. Estamos en la primera parte de estas crónicas del nuevo mundo, en este capítulo número 35. Y tengo otra noticia que creo que os va a gustar mucho. Se me ha ocurrido que las crónicas del nuevo mundo, ¿por qué no? Podría ser también un programa radiofónico. Con ustedes todavía, ¿no? En Instagram y en Facebook seguiremos, pero estamos en medio de un proyecto y es muy posible que a partir de dentro de un par de programas, las crónicas del nuevo mundo se conviertan en un programa radiofónico que seguiremos emitiendo por Instagram y por Facebook a la vez. Pero será también un programa radiofónico. En breve os iremos dando novedades, pero estáis casi a puntito, casi a puntito de formalizar el acuerdo, ¿vale? Así que dentro de muy poco, las crónicas del nuevo mundo volarán por las ondas y serán un programa radiofónico a la misma vez emitidos para ustedes por Instagram y por Facebook. ¡Ahí vamos! tus caricias y besos. Con invitados, sí, con invitados, claro que sí. Haremos entrevistas a otros artistas, haremos muchas, muchas cosas. Y la verdad es que estoy emocionado con esto porque siempre me han contado, siempre me han cantado el lenguaje radiofónico y tuve un programa de radio hace ya tiempo, después de salir de la carrera, después de hacer periodismo y volver ahora otra vez haciendo radio en este programa de las crónicas del nuevo mundo, pues la verdad es que me apetece muchísimo. Y seguir a la misma vez en estas dos pantallas en Instagram y en Facebook con todos ustedes. ¡Estoy encantado! Que se te mete y que no se sale, hay que se parte como cristales, que está en el aire y es una sombra, solo un sueño y tú lo sabes que tienes tú, que tengo yo. Tengo una cosa en el corazón, que se te mete y que no se sale, y que se parte como cristales, que está en el aire y es una sombra, solo un sueño y tú lo sabes. No me lo puedo creer. Tengo que apagar las radios y las cosas que tengo de fondo. La chica acaba de decir por primera vez, Nola, vamos a ver, vamos a ver mi chiquitita, mi gracia, que ha dicho mi nombre por primera vez. Me cago en la leche que me la como. Porque como me está viendo, no me diga, no me diga, Paco, no me lo puedo creer, que mi niña ha dicho mi nombre por primera vez. Ahí, 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 ahí. Hostia, vaya tela, vaya tela. Entonces merece un brindis y le voy a dedicar una canción a mi niña Graci, que se ha acordado de su tito Nola, de su tito Nola, se ha acordado. Y os voy a hacer una de las canciones que mañana vamos a hacer en la FNAC de Sevilla. ¡Joder, compadre! ¡Vaya puntazo! Y mi Graci, ¿cómo está? ¿Cómo está mi niña? ¡Qué pasada! Son cositas bonitas de la vida y señales. Cositas bonitas de la vida y señales. Bueno, pues mañana vamos a estar a las 6 de la tarde en la FNAC de Torre Pelli en Sevilla. Tenéis la inscripción en las últimas publicaciones que hemos hecho, tanto en Facebook como en Instagram. Y aún os podéis apuntar. La verdad es que hemos ido a un ritmo de inscripciones muy bueno y aún os podéis apuntar, ¿vale? Así que mañana a las 6 de la tarde estamos en la FNAC de Torre Pelli. Y haremos cosas como esta, ¿no? Ya sé que tú te he bajado y a mí no me interés. No tengo qué decir, y qué decir. Y me encuentro tan saturado, solo te agusto yo. Cuando camino solo, dijerita, ¿qué quieres conseguir? Que tengo yo, que tengo una cosa en el corazón. Que se te mete y que no se sale, que se parte como cristales, que sale el aire y es una sombra, solo un sueño y tú lo sabes. Me gusta disfrutar tu cariño y beso. 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 como dije al principio, pues a estas crónicas del Nuevo Mundo, programa número 35, y como os he dicho antes, con muchas novedades. Y el programa de hoy va un poco sobre esos refranes, ¿no? ¿Qué parte de razón tienen los refranes y los dichos populares? Y las frases hechas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, he cogido referencia a eso de Año de Nieves, Año de Vienes, dicen, ¿no? Pues yo he dicho, llegó Blancanieves y crecieron los enanitos. Se nos pusieron grandes hasta los enanitos, ¿sabes? Y esa es la cuestión, ¿no? De que a veces, pues los refranes y dichos populares son parte del saber popular, de la experiencia, de las cosas que han pasado. Mis saludos desde Winchester. ¿Winchester qué lo que es? ¿Era un rifle o qué? Eso es alguien de Instagram. Me encantó el detalle que tuviste conmigo esta semana. Pues nada, claro, me alegro muchísimo y siempre intentamos, pues no sé, pues complacer un poquito a nuestra gente y ayudar en las cosas. Sobre los refranes, hay muchos refranes, como estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿quién bien te hace llorar? La memoria es como el mal amigo que cuando más falta te hace, te falla. Bueno, pues si te falla es porque le harías falta, ¿no? Cuando el hombre es celoso, molesta y cuando no lo es, irrita. Son refranes, son dichos. Quien no busca amigos en la alegría, en la desgracia no los pida. Coño, pero si aparece alguien que te apoya en la desgracia, pues, tío, está bien. La probabilidad de hacer mal se encuentra 100 veces al día. La de hacer bien una vez al año. Coño, que de facilidades se le da a la marda, ¿no? Hay refranes que yo, más vale feo y bueno que guapo y perverso. Bueno, pues si eres guapo y encima eres buena gente, pues mira, dos cosas. Nunca es tarde para bien hacer. Haz hoy lo que no hiciste ayer. Bueno, ¿por qué vas a tener que hacer hoy por lo que se te olvidó ayer? Por lo mismo ya que le den por culo y no tienes por qué hacerlo. En fin, que hay mucha, los refranes no siempre, no siempre tienen razón. Amas a quien no te ama y respondas a quien no te llama. Andarás, carrera vana. Pues otro refrán, ¿no? Pero llamas a quien te dé la gana y corresponde a quien te interesa. Bien, entonces, a quien Dios no le dio hijos, el diablo le dio sobrinos. Pero ¿por qué? Muchos refranes y todos no tienen razón, ¿no? Entonces, a veces son parte de superstición, otras veces son parte de experiencia. Entonces, vamos a hablar también del papel de la superstición y del papel de la experiencia y la observación en estos refranes, ¿no? Porque si un refrán se compone o se realiza por la observación o por la experiencia, para mí es súper importante. Si se basa en la superstición, pues prefiero que crezcan los enanos, como ha pasado este año, que cuando llegaron, cuando llegó Blancanieves, los enanos crecieron y no se quedaron con Blancanieves, sino que se fueron a su aire. ¿No? ¿No parece? Son las 11 y 25 de la noche. Y como os he dicho antes, la superstición puede ser una parte importante de un refrán, ¿no? Son supersticiones de la sociedad, ¿no? Y por qué no. La luz es la verdad, la libertad que nos desliga de cualquier atadura, fuere de la índole que fuere, de supersticiones o fanatismo alguno. Eso lo dice Ibiza Melián, ¿vale? La superstición, no sé. Una de las supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud. Eso decía Voltaire, personaje inteligente donde los haya de la historia. O con lo bonito no se come, pero con lo feo tampoco, dice Tanara. Por ejemplo, por ejemplo, la superstición es la religión de las mentes débiles. Dice Edmund Burke, que también es verdad, ¿no? Los hombres temen a los mismos dioses que han inventado. Se dice Marco, al neo lusano. También tenemos una frase que me encanta. La superstición es una creencia basada en la ignorancia. Eso dice Dimitri Mendeleev, ¿vale? Ramón Baría, del Valle Inclán, escritor español. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y la muerte. Madre mía. Frases sabias donde las haya. Así que estamos en el programa número 35 de las crónicas, de las crónicas del Nuevo Mundo. ¿Vale? Y en esta ocasión llegó Blancanieves y los enanitos crecieron. Todo para empezar este 2021. Como os he dicho, muchas noticias hoy. Mañana estamos en la FNAC firmando discos a ustedes que se habéis inscrito y todavía estáis a tiempo de escribirse, todavía quedan plazas para la inscripción. Todo súper bien medido, todas las medidas, todo perfecto para que esté todo el mundo seguro y a salvo. Firmaremos unos discos y a la misma vez haremos un mini concierto de unos 4 o 5 temas en acústico con temas como los cristales rotos, como a la misma hora y más sorpresas. Alguien nos ha ido soltando temas que le gustaría escuchar mañana. Si queréis dar vuestra opinión sobre el repertó de mañana podéis pedir. Cuatro temas voy a hacer seguro. Lo mismo hago un tema más, ya veremos, depende del tiempo. Pero ahí estaremos mañana en la FNAC de Torrepelli en Sevilla a las 6 de la tarde. Y otra se apagó, que estaba encendido. Por el contrario, decíamos antes que los refares pueden estar basados en la superstición, ¿no? La superstición que pueda estar alojada en una sociedad, pero también puede estar basado en la observación, ¿no? Decía Alejandro Dumas, quien lee sabe mucho, pero quien observa sabe todavía más. Atento, ¿eh? Lo importante es saber lo que debe ser observado. Eso dice Edgar Allan Poe. Hipólito Tain. Hay en el mundo cuatro tipos de gente. Los enamorados, los ambiciosos, los observadores y los imbéciles. Y los más felices son los imbéciles. Eso dice Hipólito Tain. La belleza está en los ojos del que mira. Y uno puede observar muchas cosas con solo mirar. Eso dice Yogi Berra. Edgar Allan Poe. Observar atentamente es recordar distintamente. Y Tolkien dice que no hay nada como mirar, si queréis encontrar algo. Saludos norascos desde Lima. Diego Rivera. Pues muchos saludos para Diego Rivera, que está en Lima. Pues saludos para la gente de Perú y de Lima en concreto. Como os decía, el video aquí de los cristales rotos ha quedado impresionante. Doy mi más sincera enhorabuena al director, a David, porque ha hecho un trabajo increíble. Como os dije, los escenarios eran una auténtica pasada, pero una auténtica pasada. Mañana estamos en la FNAC y vamos a ver las medidas para ver las siguientes firmas en NAS, cómo van, porque la semana que viene estamos en Granada, la siguiente estamos en Málaga y el 4 de febrero estamos en Barcelona, ¿vale? Mientras tanto, los cristales rotos que salen en breve y un montón de cositas más que os iré contando más adelante. Pero estamos hablando y en conversaciones con Bogotá y con México. Solo, como decía Mayra, hasta ahí puedo leer, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Estamos en conversaciones con Bogotá y con México. ¿Y Madrid qué dice Yolanda Ortiz-Tobárez? Pues nada, Madrid y Yolanda establecimos la fecha en un par de ocasiones, pero por motivos de la pandemia y demás, pues se ha ido cambiando y al final, pues se ha quedado fuera de la agenda. Pero no preocuparos porque Madrid va a ser de las primeras citas en directo de las presentaciones. Así que no nos olvidamos absolutamente de nadie. No nos olvidamos absolutamente de nadie. Además, el tiempo del 10 para el videoclip. Pues sí, Pepi, el videoclip ha quedado impresionante y la verdad es que muy contento por ese gran día de mojadas y de niebla en la montaña, pero el resultado tiene misterio, tiene la fragilidad del amor que se rompe como cristales y el encanto de un bosque que llega hasta un castillo en Cádiz. Será un auténtico lujo compartirlo con ustedes en breve. Lo estrenaremos en varios canales, en varios sitios y la verdad es que estoy encantado con ese resultado. Continuamos con este programa número 35 de las Crónicas del Nuevo Mundo, las 11 y media. ¿Quién de vosotros viene mañana a la firma de Sevilla? Duende, Solera y Misterio. Pues sí, esa es una buena mezcla. Duende, Solera y Misterio. Voy a felicitar, voy a aprovechar para felicitar desde aquí, desde este espacio a mi compadre de mi alma, amigo de sangre, de carne, de todo. A mi compadre, chico, aprovecho para felicitarlo que hoy es su cumpleaños y la verdad es que me gustaría pues mandarle un beso muy grande a mi compadre. Y ya que es el cumpleaños de mi compadre, pues le voy a cantar una canción que yo sé que esa canción es muy... Esa canción es muy de su familia, ¿no? Es muy de su familia porque en el videoclip participó su padre, que en Gloria esté, el tío Emanuel, pues estuvo allí en ese videoclip, el amigo Emanuel. Y entonces pues le voy a... Aunque sé que mi compadre no está por aquí, pero ha hablado con él hace un rato y me apetece muchísimo felicitarlo por su cumpleaños. Y le vamos a poner un poquito de esta canción a ver si a él le parece bien. Un homenaje a su familia. Y mañana estamos en la FNAC de Sevilla, la FNAC de Torrepelli. A partir de las 6 de la tarde, firmando. Y haremos también un mini concierto para todos ustedes, ¿vale? Así que nada, todavía podéis inscribiros. Están los enlaces en las promociones. Si tú crees que solo debes pensar en ti, que solo importan tus cosas, y ya está, y ya está. No te olvides de lo dura que es la soledad cuando vienes forzosa, y no se va, y no se va. No me digas que me calles cuando digo lo que pienso, no hay palabras más bonitas escritas en el firmamento, que las de la sinceridad. Y ahora digo yo, y ya está. Todo lo que siempre en esta dichosa vida lo recogerás, pasarán tus días y podrás pensar en lo bello que sería y arreglar los corazones que dañaste algún día porque te devolverán. No te quiero más sincero, las verdaderas mentiras, los momentos de cariño, las más sutiles caricias. También recogerás el peor de tus desprecios, tu mejor deseo. Recogerás, 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 cuando menos te lo pones, y al pasar de los años. Saludos, Rafa. Hola, mi Rafa. Saludos, Ira. Hay gente preguntando por la hora de mañana. Mañana la firma es a las 6 de la tarde en Torre Pelli. Allí estaremos, a partir de las 6 de la tarde, firmando y cantando. Si tú dices que tus besos no son de verdad, que son como limosnaos, y dañan, y duelen. No te olvides de lo dura que es la soledad, porque la falsedad vuelve a los lindos necios, Y a los cobardes valientes, si tú quieres te confieso un gran secreto. Que no hay día que no busque dentro de mi pensamiento, y el árbol tierno de la sinceridad. Y ahora digo yo, y ya está. Todo lo que siembres en esta dichosa vida, lo recogerás, pasarán tus días, y podrás pensar En lo bello que sería, y arreglar los corazones que dañaste algún día, porque te devolverán. O te quiero más sincero, las verdades, las mentiras, momentos de cariño, las más sutiles, caricias, Y también recogerás, el peor de tus desprecios, tus mejores deseos. Todo lo que siembres en esta dichosa vida, lo recogerás, pasarán tus días, y podrás pensar En lo bello que sería, y arreglar los corazones que dañaste algún día, porque no te quepa duda, que te devolverán. O te quiero más sincero, las verdades, las mentiras, momentos de cariño, y las más sutiles, caricias, Y también recogerás, el peor de tus desprecios, tus mejores deseos. Recogerás, 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 cuando menos te lo esperes, y al pasar de los años, Recogerás, recogerás, cuando menos te lo esperes, y al pasar de los años, Eso era, recogerás, recogerás, muchas gracias a todos, como cada programa, por estar ahí. Hoy es el programa número 35, de las Crónicas del Nuevo Mundo. Antes he estado, saludos desde Guayaquil, Ecuador, lo máximo no lo haz, con muchísimas gracias, Gracias, para Mirna Cáceres, hasta Ecuador. Muchísimas gracias, Mirna. Y nada, comentaros eso que os estaba diciendo, que mañana estamos en la FNAC, Estamos en la FNAC de Sevilla de Torrepelle, y he visto muchas preguntas por ahí de gente, Que me están diciendo, que a qué hora comienza, comienza a las 6 de la tarde. También me han preguntado, si va a ser posible verlo, vía Instagram y Facebook, Y estoy casi seguro de que sí. Estamos ahí hablando, y terminando lo de preguntar, pero creo que sí. Saludos para Huelva, para Joana Caballero Sánchez. Saludos para la gente de Huelva, que tengo muchas ganas de volver para Huelva a actuar. Saludos desde el Principado de Andorra. Aifos Traba. Pues nada, saludos para la gente que está en Andorra. Imagino que con muchísimo frío, ¿no? Pero saludos para ustedes, desde aquí, desde un pueblo de Sevilla, desde Marina del Alcor, En el que estamos emitiendo, las Crónicas del Nuevo Mundo. Y como os dije al principio, tengo una noticia chulísima. Y es que las Crónicas del Nuevo Mundo, estamos negociando para que se conviertan también, Aparte de un programa para redes de Instagram y Facebook, para que se convierta también en un programa radiofónico. Próximamente en las ondas, como dice mi amigo Wenya. Así que, no perderos las noticias, porque vamos a cerrarlo prontito. Y las Crónicas del Nuevo Mundo se van a convertir en un programa no solo de redes, sino en un programa radiofónico. En breve, en breve, tendremos noticias. ¡Vámonos! Y estoy perdido por ti, y yo no puedo, estoy perdido por ti, calor del vuelo, completamente perdido, yo no lo entiendo. Será tu cara, será tu pelo, será tu cuerpo y el mío, y estoy perdido por ti. Bueno, estas improvisaciones aquí, con los temas de discos anteriores. Saludos desde Alcalá de Guadaira, saluda a mi hermana Macu, le encantas. Muchos besos para Macu, saludos. Mairena con arte, pues sí, Mairena con todo el arte del mundo. Y aquí estamos con todos ustedes, cuando son las 12 menos 20 de la noche. Yo estoy perdido, totalmente. ¡Ole desde Málaga! Pues sí, Lorenzo, ¡ole para la gente de Málaga! Que el 29 de enero estamos por allí. Si nos lo permiten, claro. Pero vamos, en principio estaremos por allí. Y si no, cogemos y cambiamos la fecha, no hay problema. Aquí hay que estar preparado para todo, aunque crezcan los enanos, porque llegó Blancarieves. Programa número 35 de las Crónicas del Nuevo Mundo. Como siempre, para ustedes. Para ustedes. Y estoy perdido por ti, y yo no puedo. Estoy perdido por ti, calor del bueno. Completamente perdido, yo no lo entiendo. Será tu cara, será tu cuerpo, será tu gesto y el mío. Estoy perdido por ti, y yo no puedo. Es el mío, calor del bueno. Será tu cara, será tu cuerpo, será tu gesto y el mío. Y cuando nos queremos. Y cuando nos queremos. Estoy perdido por ti, calor del bueno. Completamente perdido, yo no lo entiendo. Será tu cara, será tu cuerpo, será tu gesto y el mío. Y cuando nos queremos. Perdido. Perdido. Eso es. Saludos. Vamos a ver, me saludo aquí desde Chocoblanes, en Gerona. Pues saludo para ti, Antonio Álvarez, hasta Gerona. Saludos desde Málaga. Vamos a ver, un saludo a todos, que está mi gente de Instagram y de Facebook, por aquí como siempre. En este programa número 35, que estábamos diciendo, que estábamos diciendo que había llegado Blancanieves y habían crecido hasta los enanos. Ese es el principio de este cuento de hoy, de este programa de hoy. Entonces, hemos hablado sobre los refranes, hemos hablado sobre la superstición, hemos hablado sobre la observación y después, al final, pues hay muchos refranes que siguen un patrón muy importante, que es el de la sabiduría y el de la experiencia, fundamental. Oscar Wilde, dice que la experiencia no tiene valor ético alguno, porque es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. Eso dice Oscar Wilde. Thomas Alva Edison. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Aldous Huxley. Excelente escritor, me encanta este poeta, novelista y ensayista inglés. Dice que la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Eso es importantísimo. No es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Increíble cómo piensa este tío. Un experto es un hombre que ha dejado de pensar. Simplemente sabe. Eso dice Frank Lloyd Wright. Y la verdad es que estoy encantado en este programa número 35, porque, como os he dicho antes, estoy muy, pero que muy contento, porque las crónicas del nuevo mundo es muy posible que en breve pasen a ser, además de un programa de redes con ustedes, un programa radiofónico. Y para mí eso, la verdad, que es un honor y un auténtico gustazo, porque es un medio en el que me encuentro muy a gusto. Yo tuve mi programa de radio ya hace mucho tiempo, y me encanta la idea de volver a la radio con un programa para ustedes en el que tendré invitados, en el que tendré temáticas como hoy. En fin, un poquito de todo, ¿vale? Con ustedes. En breve os voy a dar más noticias. Lo natural no termina, dice mi amiga Silda. Pues sí, lo natural siempre queda. Lo natural y lo verdadero, pues es una cosa que siempre, siempre queda ahí. ¿Vale? Entonces, nada, cuando son las 12 menos cuarto de la noche, cuando son las 12 menos cuarto de la noche, ¿en qué emisora? Dice Lorena. Pues mira, Lorena, los detalles de la emisora me los quiero guardar un poco hasta que no tenga todos los detalles cerrados, ¿vale? Os pido disculpas, pero me gustaría guardar ese dato un poco más hasta que yo tenga todo negociado para conseguir cerrarlo. Pero en breve estaremos en las ondas de radio con este programa en Instagram, Facebook y en las ondas de radio. Súper contento por ello, la verdad. Y por supuesto, de compartirlo con ustedes. Queda 15 minutos top secret de momento. ¿Será nuestra emisora? Pues sí, será la nuestra. Muchísimas gracias. Y la verdad que estoy muy contento por eso, ¿no? Porque podré estar suelto, tendré un técnico que pondrá la música, llevaré invitados, estaré mucho más suelto. No, no es Radio Lé. No, eso te lo puedo garantizar. Radio Lé no es. Es una emisora de por aquí, de esta parte. En fin, en breve os daré más datos, ¿vale? Entonces, pues nada, quedan 15 minutos. Saludos desde León para Sori. Muchos saludos. Y nada, pues me gustaría responder a vuestras preguntas en estos 15 minutos que quedan. 14 ya. En este programa número 35 de las Crónicas del Nuevo Mundo. Gozadera tampoco es. No es la gozadera. Así que nada, en breve tendréis más datos. En breve tendréis más datos. De momento lo voy a mantener en secreto, ¿vale? Para que podamos cerrar el acuerdo en breve, que lo vamos a cerrar en breve. Mira, aquí hay una frase. Sonia Mariel, de aquí de Instagram, me pregunta que qué pienso yo de los refranes. Y yo, la verdad, lo que pienso de los refranes, que a veces son una guía que responde a nuestra expectativa. Y otras veces, pues, son un motivo para romperlos, como si fuesen papel. José Carlos Gómez Martínez dice que será Canal Fiesta. No, 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 tampoco. Ni Radio Ley ni Canal Fiesta. Es una emisora más humilde, con la que he trabajado anteriormente, con la que yo tuve un programa de radio hace mucho tiempo. Y que en breve vamos a volver a preparar. ¿No, la un programa radiofónico donde nosotros podemos participar? Pues sí, Pepi. Será un programa radiofónico que tendrá la línea telefónica abierta e incluso las cámaras de Instagram y Facebook. Y podréis participar, por supuesto. Habrá una parte de llamadas. Bueno. ¿No, la un programa de radiofónico donde nos... Sí, 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 exactamente. Esta camisa de Sire dice que le gusta mucho Mi camisa, pues mira, es una camisa Es un Es un atuendo típico marroquí Esto me lo compré en Chauen Que por cierto, hay una amiga que es de Melilla Cerca, Laura Gómez Aguilera Saludos para toda la gente De Melilla Yo me imagino Cuál es, pero guardo el secreto, sí por favor Guardar el secreto porque en breve estamos Estamos ya montando La historia, un abrazo muy grande para mi amigo Ignacio Ignacio Ramos, exactamente Amelia, esto es una chilaba Es una chilaba con brillo que me traje Me traje De Chauen Uno de los experimentos musicales que estuve haciendo por allí Pues estoy muy agradecido a todos Por estos meses En los que hemos estado Juntos A través de las crónicas del nuevo mundo Y pues nada, es un placer de que las crónicas Crezcan Y también se difundan por las Ondas Y se convierta En otro concepto diferente Antes por las redes Instagram y Facebook Y ahora aparecerá también por las redes O sea, por las antenas Por la radio Que me encanta ese lenguaje radiofónico Así que sí, sí, Pepi Sí, seguiré con este programa Es decir, el programa Seguirá siendo Instagram y Facebook ¿Vale? Pero a la misma vez Lo emitiremos Y la emisión saldrá también En vuestros En vuestras redes ¿Sabes? Saldrá también la cámara Pero con su micrófono Su estudio de radio En fin, todo Perfecto O sea que estaremos ahí Todos juntitos ¿Vale? Muchas gracias por responderme Saludos para Sonia Saludos para todos Muy contentos Por esta noticia Y a la misma vez Pues el programa de hoy El título del programa de hoy Que era Llegó la blanca nieve Y los veranitos crecieron Pues para mí también Es una manera De deciros que Que toda situación Es digna De empeorar Y de mejorar De ambas cosas Hemos visto la mejoría Antes de la fiesta Y ahora estamos viendo El empeoramiento Y creo que tenemos que estar Todos unidos Y juntos Y tener la perspectiva Y tener la cabecita Y la responsabilidad Para seguir Luchando En contra de esto Yo como artista Que nos han cortado Un poco el tráfico Del flujo de conciertos Pues ahora tenemos Que estar en casa Entonces estamos Poniendo nuestro granito de arena Sin dejar de actuar Sin hacer nuestras cosas Entonces Lo que pedimos a todo el mundo Que todo el mundo Empatice Y se solidarice Antonio Gutiérrez Fuentes Por las noches Los jueves también Exacto Será también los jueves En el mismo Horario ¿Y se permiten entrevistas A fans? Pues sí, claro Haremos también entrevistas A fans ¿Por qué no? Pondremos un número De teléfono Al que podréis llamar Os escucharemos ¿Sabes? Y saldrá esa misión Y claro que sí Será un apartado más Del programa No lasco FM No, no Tiene Tiene un nombre Muy autóctono De la zona En la que yo me muevo La muerte en esta vida Es lo único Que no da margen de nada Dice Mismamente yo Sí Se trata de tener Empatía y solidaridad Y empezar A darnos cuenta De que De que estando Haciendo las cosas bien Pues ayudamos a la gente No solo a nosotros mismos Entonces pues Es importante Que no mantenga Que mantengamos la guardia Y que sigamos Con esta Con esta Con estas costumbres Y hábitos Que nos han Que nos han impuesto Pero que tienen que ser así Para que no se expanda el virus Tenemos que estar unos con otros Así que Vamos a apretar En este principio de año Y vamos a demostrar Vamos a demostrar Lo que somos Y nuestra solidaridad ¿No? Vamos a demostrar un poco ¿No? Porque si no Nos ponemos a caminar A cuatro patas Y nos ponemos A la altura de los burros Por favor Os pido Y nada Recordaros Que mañana Mañana estamos Mañana estamos En la FNAC De Sevilla En Torrepegi A las 6 de la tarde ¿Vale? Entonces Pues nada Los que estéis inscritos Mañana nos vemos allí Y los que no estéis inscritos Pues aún estáis a tiempo De apuntaros Quedan todavía plazas Y mañana nos veremos allí ¿Vale? Entonces Para despedirnos Pues mira Os puedo hacer un poquito De algo que voy a hacer mañana O que en realidad No lo sé si lo voy a hacer ¿Sabes? No lo sé si lo voy a hacer Ahí viene la inspiración No te deja ni un momento No tiene compasión Irá del desierto De tu creación Se escapa de tus manos Sin explicación Y ella es libre y pasajera Te enredará a su tejao Se irá sin decir adiós Como la vía viva Y esa es la inspiración De que te arrepentirá Aquella situación Esa noche de arte Ese ratito de pasión Date cuenta Que la vía No es una ecuación Ni con la misma gente Igual es ingrediente Resultará tan diferente Como la vía viva Podría ser Que para ti pasará dos veces Y el mismo tres Que te levantes Toda la mañana Con el mismo pie Y perdería Hoy el encanto Que tienes Tú Y si no La inspiración La vamos a hacer mañana allí En la Nada Vamos a hacer la inspiración Vamos a hacer las mismas horas Vamos a hacer los cristales Vamos a hacer unas pocas de cosas Y como os he dicho A partir de la semana que viene Seguimos con las Con las firmas de disco Y ustedes nos podéis pedir Los temas que queréis Presenciar ¿No? Sí que es verdad que Que vamos a Vamos a A emitirlo Por Instagram Y por Facebook Para todas aquellas personas Que no puedan Que no puedan asistir ¿No? Pero Insito mucho mejor ¿No? Que estéis allí frente Y en fin Yo creo que es lo Que es lo suyo ¿No? Estoy buscando aquí Estoy un poco distraído Que eso no me pasará Cuando sea el programa de radio Estoy un poco distraído Porque estoy buscando aquí Algo para despedirme Que yo creo que va a ser perfecto ¿Vale? Entonces pues nada Recordaros Hoy ha sido el programa Número 35 De las crónicas del nuevo mundo Es muy posible Que este programa Pase a ser radiofónico También Instagram Facebook Y vía ondas Estamos terminando De hablarlo Y en breve Os daré noticias Como he dicho Mañana estoy en la FNAC Estamos en la FNAC De Sevilla Quedan cuatro semanas De firmas de disco Y nos vamos a despedir Y nos vamos a despedir Pues cantando algo Muy apropiado para estos días Muy apropiado para estos días Imagino que ya Sabréis de qué va la historia Vamos a ver Vamos a ver Mira Y así nos despedimos De este programa Número 35 De las crónicas del nuevo mundo En el que hemos hablado Sobre los refranes Porque Llegó Blancanieves Y crecieron hasta los enanos En vez de años de bienes Los refranes tienen Diferentes interpretaciones Hemos hablado sobre la superstición La experiencia Lo vivido Me he dormido en el jardín De la cruda realidad Y ese tibar despertado Vacío y cansancio Harto de escribir Harto de inventar Harto de expresarme Sin libertad Harto de ser lenguas Que llevan veneno De esas falsas caras Que no dicen nada Harto de la noche Harto de reproche Y de comedias tontas Que no tienen fin Y yo me levanto Y yo me levanto curado de espanto Con la vida Cuenta y pensando en ti Eso es Y yo me levanto en ti Y yo me levanto en ti Y yo me levanto en ti Estaremos en ti Y después estaremos allí con todos ustedes Para los que quieran asistir Y también en directo A través de Instagram Y Facebook Nos vemos Programa treinta y cinco De las Crónicas del Nuevo Mundo Que será de mí, y que será de mí, y que será de mí, si no te gasto Yo salgo pa' la calle, cojo la toalla que tiraba ayer, yo ya no me rindo, me he ruido de mi lado Cojo a mi ingenio pa' que sepa hacer, si la vida está loca, lo costo y yo, los años pasan más pasotas Yo este mundo es bello, más guapa eres tú, tú con suelo yo me quedaré frío Solo de pensar que tú te has ido, por querer comer el fruto prohibido Una llamada a tiempo, jamás será, y un mal momento frío Solo de pensar que tú te has ido, por querer comer el fruto prohibido Una llamada a tiempo, jamás será, y un mal momento frío Solo de pensar que tú te has ido, por querer comer el fruto prohibido Una llamada a tiempo, jamás será, y un mal momento Nos vemos, la próxima semana, aquí otra vez, en directo con ustedes Muchísimas gracias, y mañana estamos en la FNAC, a las 6 de la tarde Gracias, programa número 35 de las Cónicas del Nuevo Mundo Gracias, programa número 35 de las Cónicas del Nuevo Mundo